Hola a todos, soy José Manuel Boza y este es el primer capítulo del podcast de Camaralia. Aquí tratará de forma rápida temas relacionados con el vídeo profesional y la tecnología en general. Iremos grabando capítulos cortos con algunos trucos, con información sobre actualizaciones, información que creamos que puede ser de vuestro interés. Los iremos colgando en diferentes redes de podcast, así como en nuestro blog, para que los tengáis todos bien ordenados. Hoy vamos a comenzar comentando la última actualización de Blackmagic para su estudio cámara. Se trata del update Blackmagic Camera Utility 1.8.1. Con este update, la marca Australiena trata de resolver los problemas que este equipo ha presentado desde su lanzamiento hace un par de meses o tres. Concretamente, lo más grave eran las entradas de audio. Como sabréis, este equipo tiene dos entradas XLR con alimentación Phantom. Y en las primeras unidades suministradas daba muchos problemas debido a su bajo nivel de entrada de sonido. Esto hacía que en postproducción tuviéramos que subir mucho la ganancia y el ruido resultante hacía casi inutilizable la grabación. Era totalmente inservible. ¿Qué es lo que han hecho los amigos de Blackmagic con esta actualización? Lo que han hecho ha sido mejorar la ganancia de las entradas de audio externas. Y donde antes no había ningún tipo de ajuste, ahora tenemos tres tipos de selección. Uno para entrada de audio de línea. Otra llamada mic low para micrófono. Y otra llamada mic high. La diferencia entre estas dos últimas es el nivel de ganancia que aplica la cámara. Con esto esperamos que se resuelva este problema y que el sonido sea bastante más aprovechable. Puesto que esto era una de las características interesantes de esta cámara. El poder conectarle dos micrófonos con alimentación Phantom o micrófonos dinámicos. Y poder sacar ya la señal de vídeo con el audio incorporado a través del SDI. Hacia nuestro mezclador ATEM o hacia nuestro grabador Hiperdeck Studio. Otra de las funciones que habilita esta actualización. La 1.81. Es el control remoto de la cámara desde los mezcladores ATEM. En un futuro, porque para que esto todavía funcione necesitamos que también actualicen los mezcladores ATEM. Podremos desde el mezclador controlar la colorimetría, el iris y ciertos ajustes de cámara. Sin tener que tocarla, sino todo de forma remota. Bueno, pues esto es todo. Este es nuestro primer capítulo. Esperemos que os guste la idea y que nos sigáis escuchando. Soy José Manuel Boza, de Camaralia. Gracias. 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 Gracias.